Para Olimpia en el momento que lo requiere el técnico Pedro Troglio Si sale el Olimpia de Pedro Troglio Los grandes jugadores son como el profesor José Humberto Rivera Vamos Carlos con la formación del Olimpia Y buscando para Benson, primer balón que toca aquí el gran goleador La infracción contra Nelson Muñoz Cuidado con Jerry Benson, aunque esté solo en punta Cualquier espacio lo puede aprovechar Y hay planteamientos tácticos que se van desbaratando a veces En el desarrollo de los partidos Vamos a ver qué pasa, el balón que viene Cabezazo afuera Llegó Santi Molina El zaguero central lo va a conectar esa pelota Y se acaba de escapar por la última línea Para Kevin López, trata de buscar en ataque para Jerry Se queda super Jerry Tener esa jugada en la que cayó primero Jerry Benson Aquí está en ataque, la rodilla que le puede pegar La juegan ahora para Benson, el disparo, un tirito le salió ahí a Jerry Benson Ahora muestra una... Táctica estacionaria, se mueve en todo, balón que viene al ataque Y es tiro de esquina Tiro de esquina para los potros Pelota que manda para nadie No estaba abierto ningún jugador Y David Rodríguez lo queda La va a centrar, segundo que viene, balón al área Pelota a la final Parecía que le pegaba el pistolero Y al final ¡Casi gol! La juega, la mandan ahora para David Rodríguez Quita Nelson Muñoz Aquí buscaba, falta Le comete en falta aquí a Cristian Altamirano Que está jugando bien a Maylor Núñez Miren para David Rodríguez David Rodríguez intenta centrar José Mario en cara Sigue José Mario, José Mario Intenta disparar Falta contra José Mario Hizo una diagonal José Mario Le terminaba cometiendo Falta peli Gálix no puede pasar La gana sin embargo Le busca para el pistolero Andino Andino Vamos Andino Viene Andino Sigue Andino la mano Falta contra Andino Lo revolcó, lo envolvió aquí a José García Que gran capacidad en el manejo de la pelota A ver si llega Aquí está el centro ¡Mete las manos! Oscar Alimentares Esa pelota quedó ahí coqueteando La atajada del par Cualquier elemento A Fernando Romero Y también a Isabel Zambrano Que van a estar Que va del partido El Olancho FC Es el que ha estado más cerca De encontrar un gol en el partido Esa jugada a Zabalón De unido Sigue siendo el arma principal Del equipo de Don Beto de Rivera Que ahora va a tener Problemas menos para el Olimpia Pelota larga A ver quién la gana Quién sobrevive Llega la gana La gana aquí Cajita Gómez Viene para Cristian Cali ¡El centro! ¡Ja, ja, ja! Ahí estaba la cabeza De Eric Andino Y la mandó afuera Una buena oportunidad Para los potros Esa pelota para Eric Andino Andino Portillo Metido en el área El mango Sánchez Que la va a jugar Toca el mango Sánchez Ahora viene para José Mario Pinto Intenta estuparse Hay una falta Y es tiro libre Que favorece Abriendo por el costado Izquierdo Tomó Mar El burrito el vir El pase para Cachita Gómez Hay una falta Aquí de Edwin Rodríguez Y los reclamos De todo el Juan Ramón Breve Vargas Está clara la media Canción Largo para Agustín Aosmendi Viene Aosmendi El pase para Portillo La pelota Que se estrella En el poste Nuevamente Se salva Olimpia La tuvo Eric Andino Portillo Detalle Considerando que está Con una dupla De centrales Que no están Mendoza Vendrá El centro Por parte de Mendoza Agustín Que no pudo De equilibrio A favor de Olancho De pierna zurda Va el centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Omar Envil! Para poner adelante Olancho El Olancho En su casa Por ahora ¡Gol de Omar Pez! Atención Que viene Con un tonalco Rodríguez 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 Y en el centro De pierna zurda Ha pasado El cabezazo De Kevin López Para que sea nuevamente Tiro de esquí A favor del conjunto Centro Altamirano Termina resolviendo Como fue Olimpia Cabezazo de Bekeles Dos amonestados En esta primera etapa Bekeles por parte De Olimpia Y Harold Fonseca De Potros Segunda María Para el Olimpia Para el empate En ambos Y es de Olimpia Aquí va El Olimpia El ataque Balón viene ¡Gol! 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 ¡Gol de Super Jerry! ¡Sup! El caracol Aquí está Cristian Altamirano Con esa pelota ¡Ve la final! El partido de la final En el Juan Ramón Breve En Jutical Polancho Pelota que va a llegar A rechazar Hay una falta aquí Contra Edwin Rodríguez Que se queja del muslo Está afectado En el torneo pasado Ganaron un partido Cada uno 1 a 0 Sí, ganó Este gusta despacio Busca para Benzo Viene Benzo Viene Benzo De cabeza La gala Benzo Piantari para el pistolero El pistolero que enfrenta Le pegó el pistolero Derechazo suave A las manos del caracol Menjiba Y termina saliendo Un tiritito Sin tanta potencia A Usmendi Para Carlos Pineda Pineda que la manda al ataque Vamos a ver aquí a José Mario Le mete aquí Portillo La va a jugar aquí Para Cachita Viene Cachita Viene Cachita Sigue Cachita Falta contra Cachita Y a María Y a María Irristo Elbir Viene Elbir El anotador del primer tanto El centro El cabezazo de Ausmendi Termina las manos de Menjibar Logra dar un pequeño paso Hacia adelante Viene el centro del mango Buscando al toro Goal 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 del Olimpia La segunda parte Que fue toda blanca El león de Pedro Truglio Ahora está remontando Y están acerca de la 36 El segundo rugido Aquí continúa el toro Buscando el tercero El Olimpia Falta Falta de Benguche No tiene a nadie el toro Benguche Nadie se le mostró al toro Todos se quedaron lejos Y se va a producir el campo Partido De mantenerse este resultado Sería la Pasado Este es Cárcamo El centro de Cárcamo Goal 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 El pistolero Aparece en la gran final Para levantar este partido Estamos ahora Gozado Que estuvo en la primera parte Aquí hay una falta Tiene una falta de José Mario Pinto Que cambió de sector Está jugando en la banda derecha Para dejar en segunda línea Como jugó No 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 Goal Down Por No 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 Gracias.